El Hospital Quiero Madrid tiene una urgencia general y una urgencia pediátrica. La urgencia general y pediátrica tienen espacios comunes y espacios separados, tanto en áreas de espera como en áreas asistenciales. Lo primero que hace el paciente es entregar sus datos personales al administrativo y después se le pasa a un área común donde se clasifica el problema por el que ingresa el paciente en urgencias, que es lo que se llama triaje o clasificación. Ahí le atiende una enfermera en primer lugar, donde se hace una primera evaluación clínica, somera, donde se valora mediante signos clínicos básicos si el problema por el que acude el paciente a urgencias es un problema de gravedad inminente o de amenaza vital inmediata, en cuyo caso se activa un nivel de prioridad inmediato o si el paciente puede ser atendido conforme el orden de llegada sucesivo, que sería el segundo grado de prioridad. Si el paciente requiere ser atendido de forma inmediata porque la enfermedad o el proceso clínico tenga una amenaza vital, se le pasa directamente a una zona de atención clínica donde el médico le atiende inmediatamente. Si en caso contrario se le toman las constantes y se remite al paciente al área de espera con un código de espera y tan pronto como queda libre el médico que está atendiendo a los pacientes pues se le va pasando a las sucesivas áreas de observación. Una vez que el médico ha atendido al paciente se le hacen las pruebas diagnósticas que se consideren convenientes. La enfermera, por otro lado, valora si el proceso por el que acude el enfermo requiere la atención del traumatólogo o del ginecólogo y el resto son atendidos por los médicos generalistas que atienden las urgencias hospitalarias. En este hospital el servicio de urgencia tiene dos salas de clasificación o triaje de enfermos. Una para adultos y otra para niños. Luego en la zona de adultos tenemos cinco despachos o boxes donde se atienden las consultas ambulantes habituales más un box de consulta ginecológica y obstétrica. Uno de los boxes de adultos fundamentalmente es atendido por el traumatólogo. Luego tenemos una sala de monitorización obstétrica. Tenemos un box de enfermos críticos para atender enfermos que vienen en una situación de alarma crítica cardiorrespiratoria con posibilidad de monitorización y atención intensiva parecido a una habitación de cuidados intensivos. Y luego tenemos al fondo la zona de observación hospitalaria donde tenemos una zona de sillones de tratamiento o bien para poner aerosoles, poder poner una dosis de un medicamento intravenoso, poder tenerle en un reposo mientras se decide lo que se hace con él. O una zona de camas de observación que son ocho camas de observación con sistemas de monitorización y con atención de enfermería permanente. En la zona pediátrica tenemos la zona de clasificación y luego tenemos dos despachos de consulta pediátrica. La distancia entre el área administrativa y el área asistencial es pequeña. El servicio de medicina de cuidados intensivos está exactamente a la espalda de este servicio de modo que el tiempo que tarda un intensivista en llegar a la urgencia es mínimo porque está pared con pared. La sala de hemodinámica, en caso de que hubiera que hacer un procedimiento de revascularización coronaria urgente, está también muy cerca, de modo que el tiempo que llamamos tiempo puerta-balón se puede minimizar al máximo. Lo mismo en caso de que haya que hacer una prueba radiológica urgente, el servicio de radiología está a escasos metros de la puerta de urgencias, con lo cual el tiempo que se tarda en trasladar al paciente y hacer todo ese tipo de procedimientos es el mínimo imprescindible, simplemente lo que se tarda en disponer el personal necesario para poder atender ese tipo de emergencias.